Hola, les tenemos una gran noticia, nos vamos a la India. Nos fuimos prendiendo el viaje ya desde hace algunos meses, y bueno, estamos muy contentos. Ya seguimos el próximo martes, y nos vamos a dar en el YouTube muchos, muchos videos de los lugares que vamos a visitar. Hoy nos está acompañando Pollux, en nuestro YouTube, y hoy sí quiso salir en el video, entonces nos va a acompañar. Les vamos a platicar un poquito cómo planeamos este viaje a la India, como les hemos contado en videos anteriores, todo empieza aquí, la planeación de nuestro viaje empieza en papel a la antigüita. Hacemos un calendario con las fechas, y ahí vamos poniendo las ciudades, hacemos un borrador, vamos moviendo, quitando, poniendo, y ya para tener la versión final. Salimos el martes, de ahí tenemos un vuelo México-Houston, Houston-Franford, Frankfurt-Day. Ahí nos estamos quedando en un hotel, el Hotel Iris, que está cerca del aeropuerto, y ya mandamos un correo para confirmar que fueran a recogernos. Hay un showroom que te pasa a recoger. Aquí un tip es de que en el hotel en el que ustedes vayan a llegar, muchas veces tienen ese servicio de showroom, que van a recogerlos en el aeropuerto, entonces para que ahí no gasten en taxi. Hay algunos que no tienen, pero más vale preguntar. Después, al otro día, vamos a estar en Nueva Delhi, cambiamos de hotel, un hotel en la vieja Delhi, para conocer más el centro, un poco esas calles que hemos visto llenas de comercios, de gente, más como la vida de la ciudad antigua. Vamos a estar dos días en Delhi, después nos vamos a Udaipur, es que me confundo porque hay Jaipur e Udaipur. Entonces nos vamos a Udaipur en avión, en un vuelo, para que fuera más rápido por los días que tenemos. Después nos vamos a Udaipur, vamos a estar tres días, de ahí nos vamos a Jaipur, vamos a estar ahí también un par de días, vamos a Agra, Agra, donde está el Taj Mahal. Y finalmente cerramos con Baranasi, Baranasi, que es una, bueno, tiene el río Jánchez, que es sagrado, y bueno, es como más religioso y todo, ¿no? Entonces vamos a estar ahí y regresamos a Delhi, y de nuevo, bueno, tomamos nuestro vuelo de regreso de Nueva Delhi para México. Se los platiqué muy, muy rápido, pero les vamos a poner en la descripción del video en YouTube, les vamos a dejar el itinerario que tenemos, también los costos, nos han estado preguntando acerca de costos. Ahorita el que tengo más fresco es el del avión. Todo el vuelo nos costó redondo mil dólares, y este lo compramos aproximadamente hace como tres meses, dos o tres meses, entonces, la verdad es que creemos que fue un buen precio, volamos en United, y después en Lufthansa, entonces bueno, con esas dos aerolíneas. Sí, el vuelo lo compramos directo en United, aunque una parte de los vuelos, la de Frankfurt Delhi es operado por Lufthansa, pero el vuelo se compró todo, todo, todo fue por United. Nos va a tocar, hablando ya de aeropuertos y aviones, rápido, nos va a tocar subirnos al Airbus 380, al nuevo Dreamliner, y por ahí un par de aviones chiquitos, y en Delhi vamos a conocer dos o tres aerolíneas de allá, de India. Sí, es importante, bueno, mencionar que, bueno, tenemos varios seguidores, amantes de los aviones, de los aeropuertos, y tendremos, este, también videos de, de todos esos nuevos aviones en los que nos estaremos subiendo, y esas aerolíneas que son, pues, locales, este, del país al que vamos. Si estás viendo este video en YouTube, este, estos videos van a, tenemos ya una programación, vamos a ir, se evitan, se tienen un proceso más extenso, y estos videos van a tardar un poco a salir en YouTube. Eh, lo que vamos a estar transmitiendo es en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, y ahora Periscope, vamos a estar haciendo en vivo. Entonces, digamos que la transmisión en vivo, o el, o el día a día en vivo de, de este viaje, lo vamos a hacer en Facebook, Twitter y Periscope. Ya en YouTube estarán, no sé, algunas semanas después, estarán apareciendo los videos. Sí, y también, este, les quiero decir que, bueno, nos vamos desde, de, vamos a estar en lo que comenta Mau, este, subiendo fotos también a Instagram, a Facebook, desde el 27 de octubre hasta el 10 de noviembre. Es lo que dura el viaje. Ya regresando, ya haríamos clips como muy específicos, este, de, de ciertas cosas, pero ya, será después cuando, cuando empecemos a trabajarlos. Bueno, también rápidamente les quería dar como tip, bueno, eh, enseñar un poco lo que nos vamos a llevar. A poco lo que se está, este, durmiendo arriba de la, de la guía del Lonely Planet. La compramos, la verdad es de que costó, pues, algo cara, casi 500 pesos, y no sé, no la recomiendo, bueno, a mi punto de vista comprarla, porque es una, es un costo alto, y ya todo está en internet. Y nos apoyamos mucho de TripAdvisor, porque hay bien muchos, este, comentarios de los usuarios. En este viaje, básicamente, estamos basándonos mucho en TripAdvisor, que son los lugares más recomendados. Los hoteles, los estamos haciendo a través de Booking.com, encontramos muy buenas tarifas, y la verdad, tiene unas herramientas, su página, muy buenas. La cuestión de mapas, y todo esto lo estamos haciendo directamente con Google, ya te da también, este, los trenes, te da ahí horarios de aviones, de trenes, incluso a través de, de mismo Google Maps, encontramos algunos vuelos que nos hacían falta, eh, todo, ya lo estamos haciendo directamente en redes. Y como comenta Maris, ya estas guías, ya, no, no, no digo que sean obsoletas, o sea, no, de ninguna manera. Pero, pero están... Pero sí, es muy complicado también cargarlas. Sí pesa bastante, entonces, si ven, o sea, ya creo que la, la guía sí nos sirvió en un inicio, y también pudimos, este, ver algunos mapas, la información básica, pero ya, este, lo más actualizado, pues, está en internet. ¿Sí? Y por último, les va... Ah, bueno, rapidísimo, todavía. Ah, esta es, este, para el cuello, como es un vuelo muy largo, la verdad es que no pensaba llevármelo, pero yo creo que sí me lo voy a llevar, eh, porque en vuelos tan largos, pues, ya lo puedes ocupar para, como almohada, como lo que quieras. Entonces, fue lo que se está acostado en mi carterita. Siempre llevo esta carterita, porque la ubico perfectamente con todos mis documentos, y ahí llevo, a veces, este, bueno, casi siempre llevo mi pasaporte, las tarjetas de crédito, información importante. Y aquí ando cargando, y les queremos enseñar la maleta. En esta ocasión, cada vez vamos de más a menos, en esta ocasión la maleta todavía es más chiquita. Es una carrion, y esta carrion es la que estaremos llevando en el viaje. La ventaja de esta maleta es de que tiene rueditas, pero también es backpack. Entonces, es la única que nos vamos a llevar. Y esta misma maleta es de la marca Toto, comercial. Este, tiene para que te la cuelgues. Y esta misma maleta tiene una chiquita, una mochilita que viene integrada y que puedes, este, separar para cargarla, este, aparte. La verdad que nos pareció muy muy práctica. Entonces, esa es la maleta que nos vamos a estar llevando. Y pues ahí tiene que caber todo. Bueno, ya nos vamos, estén al pendiente, y nos vemos, vamos a estar ya transmitiendo desde la India. A lo mejor haremos un clip rápido mañana, un poco de la maleta, lo que nos vamos a llevar. Y no olviden, Periscope, para estar siguiendo todas las transmisiones en vivo. Periscope, Twitter y Facebook. La diferencia de horarios son 13 horas. Allá son 13 horas adelante. Entonces, nuestras transmisiones van a estar con unos horarios un poco extraños. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós.